Gonzalo quiere que esto se termine. Nervioso Mario, viene el tiro de esquina, le pega machón, va hacia el centro y que le empieza por él. ¡Gol! 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 3x4! ¡Gol! 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 ¡Ganata Juan Carlos Plata de una forma espectacular! ¡Minuto 47 de juego y el segundo tiempo! ¡Ya no queda más! ¡Ya no queda más! ¡Empato Guatemala! ¡Empato Guatemala! ¡Empato azul y blanco! ¡Ahí está la repetición! ¡El remate de Juan Carlos Plata la pelota que va a estrellarse en el poste dramáticamente! ¡Se va hacia el fondo del arco! ¡Guatemala 1! ¡Brasil 1! ¡Guatemala 1! ¡Brasil 1! ¡Sí lo escuchó! ¡Lo escuchó bien! ¡Guatemala 1! ¡Brasil 1! ¡Y esto se ha cumplido el tiempo! ¡Vamos a ver qué dice Randan! ¡Son 50 minutos ya en tiempo corrido! ¡Esto es una locura! ¡Nadie lo puede creer de la gente de la televisión que tenemos a la parra! ¡Guatemala 1! ¡Brasil 1! ¡Randan tiene que terminar ya el juego! ¡En este momento toca Brasil! ¡Todavía van algunos minutos Randan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!